¿Listo? Hola querido diario, bueno ahora te voy a empezar a contar un poco de todas las cosas que están pasando. Tenemos una semana de sorpresas, una semana de cosas lindas, de detalles, de cariño, de amor, de parte de Gina y en verdad estoy súper contenta. Tengo un pobre corazón que a veces se rompió, se apagó pero nunca se brindió. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión de llegar a un ángel me levante y que me pida que la ame. Tengo un pobre corazón que a veces se rompió, se apagó. La adoro demasiado, la quiero un montón y estoy muy feliz de haberla conocido. El día de hoy he venido dispuesto a cualquier cosa. La ilusión que llegara a un ángel me levante y que... Hasta que llegó el lunes, sí, el lunes, el lunes, el lunes, el lunes es un lunes. Yo quería saber si... si estabas dispuesta a estar conmigo y ser mi novia. Me encantaría ser tu novia. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte. Bueno, ahora te cuento que tenemos un plan súper chévere mañana así que vamos a tratar de acostarnos temprano y que el insomnio no se apodere de mí para que Gino nos recoja temprano para ir a hacernos las uñas, hacernos la sed y todas esas cosas divertidas que creo que eso nos enamoró, ¿no? Bye, mañana te sigo contando. Qué sueño, ya llegó Gino, así que voy a arreglarme. Bye. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good ball, the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. It always seems you got something on your mind other than me. Girls, you got to change your crazy ways. You get me? Say you're leaving on a seven-ferry train. ¡Oh, caliente! ¡Adiós! ¡Chichichi! ¿Cómo estás? ¡Mua! Conseña. Voy a traerle a perder a mucha, pasé al perro, pasé al perro, pasé al perro. Ahorita vengo. ¡No, no, 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 we! ¡Vamos, sol! ¡Vamos! ¡Sol! ¡Oye! ¡Sol! ¡Sol! ¡Ay, qué comida! Definitivamente este perro sí es tuyo. ¿Por qué? Porque es bien ocioso, como tú. Lo que pasa es que no le gusta caminar. Métela acá. ¡Mé! ¡No, mi amor! Hazme caso y métete. ¿Qué? Mételo. Toma. Cárgale. No te molestes hacer que las uñas no te va a molestar llevar la cartera. ¡Vamos, mi amor! ¿Por qué lo tengo que llevar yo? Porque tú eres fuerte y grande. Fuerte y grande. Saca la cabeza.